Hoy, 25 de enero, junto a la compañera diputada provincial, representante del Frente de Todos, la compañera Soledad Salaguro, diputada provincial, estuvimos recorriendo las escuelas del oeste de la ciudad de Arauquén evidenciando el deterioro en relación a la infraestructura y también en relación al mantenimiento. Se evidencia el deterioro y el abandono del gobierno provincial. Vemos con mucha preocupación que el gobierno provincial afirma que en el mes de marzo van a comenzar las clases, vamos a retornar a la presencialidad de la escuela y lamentablemente en este recorrido podemos observar que las escuelas no están en condiciones, que no hubo absolutamente ni un peso puesto en mantenimiento, lo que significa que para que las escuelas estén en condiciones va a tener que hacer el Estado de Arauquén una inversión muy importante. Por eso, bueno, la idea es recorrer ahora y antes del supuesto comienzo de clases poder volver a recorrer a ver si las obras se hicieron como corresponden. Por otro lado, con estos programas de revinculación de estudiantes que quedaron fuera del sistema en el año de pandemia, lo que me llama poderosamente la atención es cómo no se convoca a la comunidad educativa para esto, que es quien en definitiva tiene las herramientas para poder revincular a los chicos de la escuela, quien tiene los dictados, quien tiene la situación de cada familia. Y si bien está muy bien la actitud voluntariosa de organizaciones sociales, nos parece que, o me parece que, la comunidad educativa es la que naturalmente debe ser convocada para esto.